El fin de semana para mí fue muy redondito, el sábado empezamos las pruebas libres, bueno, no estábamos, estábamos lejos, estábamos sextos en los tiempos, e hicimos unos cambios en el auto y bueno, y apareció el auto, me puse segundo tanto en la prueba clasificatoria del sábado como en la del domingo a la mañana. Así que bueno, el domingo se presentó la carrera, bueno, yo siguiéndolo a la Coupé 125 de Galfrascoli, que la verdad que iba muy fuerte en la recta, no podía dar la succión, y bueno, hasta que en la sexta vuelta creo la vi que perdió unos elementos, el largo un humito y bueno, y ahí lo pasé y bueno, me fui a la bandera. La verdad que un auto que van ocho fechas y realmente nunca se ha parado. Así que eso es el trabajo que hacen, fructo del trabajo que hacen los chicos acá en Maquina, tanto Raúl Chocolonea, Sasso, Sinti, Santi Smith, bueno, Chispa, El Gallego, bueno, hay muchos chicos que están colaborando con el auto. Beto, bueno, la verdad que ha sido importante este nuevo triunfo, creo que si no me equivoco quedan dos fechas nada más, y cómo estás en el campeonato, tenés muchas posibilidades, hay que cuidar mucho el auto y la próxima carrera. Sí, la verdad que quedan dos fechas, me traen muy mal en, va, vengo con 10 puntos de diferencia, yo tengo que llegar, no entrar en el roce, quedan dos fechas nada más, pero son 40 puntos en disputa, así que estamos ahí, pero todavía no se puede cantar victoria. ¿Va a ser en Río Cuarto la próxima? Sí, va a ser en Río Cuarto el once, el mes que viene, y la final del campeonato en diciembre, el nueve, creo, en el cabalén. ¿En Río Cuarto va a ser como se hizo la última fecha, que no va a ser el lapicer, sino que va a ser otro, donde tenés que ir a correr directamente? No, 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 va a ser el lapicer, vamos a ir con el lapicer, por lo menos lo que dejaron dicho allá en el autódromo, la comisión, así que vamos a Río Cuarto a sumar, y bueno, y seguir, viste, con la buena senda de las que venimos, que la verdad que es la primera vez en cuatro años que estoy en la categoría, de que van ocho carreras seguidas y el auto no se para. Como siempre te digo, Beto, lo mejor de la suerte para la próxima carrera, teniendo en cuenta que restan dos nada más, habrá que cuidar de lo mejor el auto, habrá que ir con pie firme y fijarse, como decías vos el otro día, en la nota que te hicieron cuando te bajaste del auto, salvo algunos elementos que se le cayó el segundo, pudiste decir, bueno, llegaste al primero, digamos, bueno, cuido el auto, cuido el puesto y llego al podio, ¿no? Sí, 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 yo tengo que sumar, mi rival directo es Cravero, de Río Tercero, bueno, él también está luchando el campeonato, pero tiene un buen auto, pero bueno, él está más preocupado que yo. Así que, bueno, como siempre en Río Cuarto, los espero a ustedes, a ver si se pueden llorar.